Cuando tienes metas personales o profesionales y no las puedes cumplir, tiendes a pensar que hay algo allá afuera que no te lo permite. Posiblemente en tu vida, porque naciste en tal familia, en tal situación, en tal ciudad, porque estudiaste algo pero no pudiste estudiar lo que tú querías. Piensas que algo afuera sucedió, pero te has dado cuenta que podrían ser tus propias palabras las que te mantienen pobre. Podrían ser tus propios pensamientos los que no te permiten lograr esa meta. Antes de la acción viene una idea, viene un pensamiento. Hace muchos años yo le pregunté a un profesor, recuerdo en la universidad, un economista muy reconocido, por qué en las empresas tenía que haber tantas reuniones, comités en los gobiernos, comités internacionales. Y me contestó sencillamente que antes de la acción debe haber acuerdos, debe haber palabras. Esto está sucediendo en tu mente. Cuando te levantas todos los días, hay pensamientos en tu mente que marcan tu vida, marcan tu día. Y muchos de nosotros estamos buscando excusas en lugar de soluciones. Y muchas veces de una manera que ni nos imaginamos. Todos nosotros, desde que somos niños, desde que aprendemos nuestras primeras palabras, nuestras primeras frases, algunas de las que aprendemos son dichos. Incluso existe este programa mexicano muy famoso, como dice el dicho, que a través de esta sabiduría, le llamamos sabiduría popular, han hecho cientos de programas de televisión. Y aquí empieza ya el peligro. Porque le llamamos sabiduría popular, ya que asumimos que esta frase que alguien dijo hace cientos de años, en algunos casos, es sabio. Por eso se llama sabiduría popular. Y asumimos que hay un mensaje, una enseñanza. Pero no todo es bueno. Te voy a poner otro ejemplo de lo importante que son las palabras. Y para los mexicanos principalmente, esto va a quedar muy claro, o espero que quede muy claro. Cuando Calderón, el expresidente Calderón, declaró la guerra al narco, esto lo explica recientemente Ricardo Salinas en una entrevista, ese fue su gran error, que generó una oleada de violencia, que fue internacionalmente conocida, y México, en esos años del presidente Calderón, se colocó como uno de los países, algunos dicen el más violento del mundo, ni en países que había guerra, había tantos muertos como en México. Porque Calderón, con esas sencillas palabras, le declaró la guerra al narco. Según explica Ricardo Salinas, Calderón debió haber declarado la guerra a la violencia. Y entonces atacar la violencia, y hubiera creado grandes grupos de diferentes sectores a su favor, para que lo ayudaran, incluso bandas de narcotraficantes, pudieron haberse unido a esta guerra contra la violencia. Pero su guerra no fue contra la violencia. Esta palabra, esta sencilla palabra, que es de lo que estamos hablando hoy, de la importancia de las palabras, El haber declarado la guerra al narco, se echó en contra a todo el crimen organizado del país, y quién sabe si de algunos otros países. Por eso las palabras son muy importantes, lo que pones en tu mente todos los días. Y específicamente, hablando de los dichos populares, los tenemos tan arraigados en nuestra mente, que los utilizamos todo el tiempo. Y algunos son muy buenos. Por ejemplo, la fe mueve montañas. Qué dicho tan bonito. O al que madruga, Dios le ayuda. Súper importante. ¿Estás pidiendo la ayuda divina? Levántate temprano, trabaja, toma acción. O qué tal este otro, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Este me gusta, porque sobresalta la necesidad de tomar acción. Es decir, no quedarse en palabras, sino tomar acción. Otro muy interesante, muy bonito. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esto es muy importante para que te des cuenta que el tipo de las personas de las cuales te rodeas van a marcar quién eres tú. No busques personas de tu nivel o busques personas inferiores a ti para sentirte importante, para sobresalir. Busca personas que sean en todos los aspectos mejores que tú y frecuenta esos grupos de amistades, de trabajo, de lo que tú quieras. Socializa con personas que sean mejores que tú. Hasta aquí vamos muy bien. Sin embargo, los dichos se vuelven peligrosos cuando asumimos que cualquier dicho, porque lo escuchamos cuando éramos niños, no sabemos ni de cuándo, de toda la vida, pensamos que es sabiduría pura. Y sin darnos cuenta, lo integramos a nuestra forma de vida. Así como Calderón, de una forma aparentemente vanguardista y valiente, declaró la guerra al narco, no se dio cuenta del gran error que estaba cometiendo. Y muchos no nos dimos cuenta. Yo era muy joven cuando aquello sucedió. Realmente, yo considero que muchos estuvieron de acuerdo con esta propuesta temeraria de Calderón. Hay que tener mucho cuidado con los dichos que ponemos en nuestra mente. Por ejemplo, hay algunos que pueden ser buenos o malos, dependiendo de la interpretación que demos. Y aquí es cuando entra el riesgo. Fue lo que sucedió con este tema de Calderón, de declarar la guerra al narco en lugar de a la violencia. Esa pequeña palabra cambió absolutamente la vida de millones de personas en México y en el mundo, claro, ¿por qué no? Al igual, hay dichos que pueden no ser necesariamente positivos, sino dependiendo de lo que hagamos con ellos. Por ejemplo, la curiosidad mató al gato. La curiosidad es muy humana y es naturalmente buena, porque nos invita a explorar, a descubrir cosas nuevas, a aprender cosas nuevas. La curiosidad humana es lo que nos tiene en el desarrollo el día de hoy. La curiosidad es buena, es importante. Sin embargo, debemos entender que este dicho de la curiosidad mató al gato debe ser tomado con ciertas reservas, con ciertas precauciones y no verlo como una prohibición absoluta a la curiosidad y al aprendizaje. Este puede ser no tan delicado, pero hay uno en particular que para mí es peligrosísimo. El siguiente dicho, para atrás ni para tomar impulso. Hay hasta canciones que hablan de esto. Este dicho, para atrás ni para tomar impulso. Este dicho, cuando se toma de forma negativa, es en ninguna situación, absolutamente en ninguna situación voy a dar marcha atrás, porque soy consistente conmigo mismo, porque ya tomé una decisión y no voy a voltear para atrás bajo ninguna situación. Esto es peligrosísimo en tu vida, ya sea personal, familiar, amistad o financiera. A nivel personal, muchos lo van a interpretar como no perdonar. Mira qué peligroso. A un familiar, a una pareja, a alguien que hizo algo que te incomodó, que te molestó, que te dañó, por qué no decirlo. Y es aquí donde los dichos se vuelven sumamente peligrosos. En el aspecto financiero, quiero aprovechar un capítulo del libro de J. Paul Getty, How to be Rich, para explicar cómo este dicho se puede usar de manera apropiada. Normalmente las personas lo utilizan por las razones totalmente equivocadas. Lo utilizan para mantener una posición de orgullo, una posición de ser razón, de tengo yo la razón, el otro fue el que se equivocó. Para traste y para tomar impulso es un dicho sumamente peligroso y en general negativo. Así que ten mucho cuidado si forma parte de tu vocabulario, porque puedes estar dañando no solo tu vida personal, sino financiera. Vamos a ver qué dice Getty. En el capítulo número 11 de su libro, habla de cuando hombres de negocios se encuentran en una situación difícil. Habla de un amigo que se encontró en un hotel en Chicago, un empresario. Getty llegó a ser considerado el hombre más rico del mundo, para poner en contexto esta conversación. Se encuentra en Chicago con un conocido de él, un empresario al cual Getty admiraba bastante y lo ve sonriente, normal, amigable, y le pregunta cómo estás. Y responde de manera natural, esta persona, este empresario, estoy bien. ¿Sabes que de mis tres empresas, una está al borde de la quiebra, la otra está sumamente endeudada y la tercera posiblemente no tenga efectivo para pagar la nómina de este mes? Pero estoy bien, estoy trabajando y creo que es bueno que de vez en cuando los empresarios tengamos estos problemas para renovar nuestro impulso de trabajo. Comenta Getty que en ese momento, él era joven, según platica en el libro, cuando oyó esto no podía creer lo que le estaba diciendo a este hombre y con esa tranquilidad. Y su aprendizaje fue que siempre es más divertido ganar una batalla difícil que una fácil. Y como empresario, si tú quieres ser empresario o simplemente si transitas por la vida y de pronto estás aburrido porque todo está bien, porque no pasa nada interesante en tu vida, cuando tengas un revés que se presente en tu vida, en tu día, ese día puede ser uno de los más memorables de tu vida porque en ese momento tienes la oportunidad de luchar y lograr vencer ese reto que se te está presentando. Y es en momentos como ese en que somos grandes, en que puedes ser grande. Lord Byron dijo hace más de 100 años que la adversidad es el primer camino hacia la verdad. Sigue contando Getty en este capítulo de su libro que los generales que tienen las mayores victorias, los que ganan las batallas más grandes, son aquellos que pueden planear en su mente no solo la ofensiva, sino la defensiva. Cuando tienen que dar marcha atrás, lo hacen de manera estratégica, pensando en cómo van a atacar y cuando ataquen y cuando salgan adelante, van a quedar en un lugar mucho más allá del que estaban inicialmente. Por eso este dicho tan común, para atrás ni para tomar impulso, es un terrible error y este, como muchos otros, los debes eliminar de tu vida, de tu mente. Porque son estos dichos, son estas palabras, son estas ideas en tu mente las que te pueden estar deteniendo y las que pueden estar evitando tu progreso. Dice Getty que los grandes empresarios, como los grandes generales, como los grandes estrategas, reconocen que a veces es necesario sacrificar un poco para el beneficio de todos. Esto sucede en las grandes empresas cuando tienen la dolorosa necesidad de despedir a algunas personas para que pueda sobrevivir la empresa. Yo recuerdo en una empresa que tuve unos grupos de trabajo importantes a mi cargo, llegó un momento de crecimiento donde en todas las áreas se empezó a contratar gente. De hecho, nos dieron la instrucción de hacer las contrataciones necesarias para cumplir las demandas que el mercado estaba teniendo porque las ventas de la empresa se estaban multiplicando, literalmente. Y en ese momento, hubo un periodo de aproximadamente tres meses donde todas las áreas duplicaron su plantilla laboral, empezaron a contratar personas de todos niveles, es decir, operarios, administrativos, todas las áreas del grupo de empresas, era un grupo de cinco empresas, empezaron a contratar gente de una manera impresionante. Yo tenía mi grupo de trabajo que estábamos encargados del área de compras en las cinco empresas, estaba yo encargado. Y en ese momento, yo no contraté a ni una sola persona. Algunos años después, cuando las ventas decayeron y tuvieron que despedir en todas las áreas a una gran cantidad de personas, a la mayoría de las personas nuevas que todo el mundo había contratado, mi jefe, que era uno de los directivos principales de la empresa, vino conmigo y me dijo, Alberto, todas las áreas estamos despidiendo, dame los nombres de las personas que vas a eliminar. Y yo le respondí de una manera muy sencilla y muy rápida, le dije, Roberto, llamémosle Roberto para efectos del video, le dije, Roberto, cuando la empresa creció, yo nunca contraté a nadie, a mí no me sobra gente, yo todo el tiempo trabajé con las mismas personas. Roberto se fue, seguramente lo confirmó, y mi área fue la única en esa empresa que no despedimos a nadie. Pero el resto de las áreas tuvieron que despedir a la mitad de su personal porque se habían puesto a contratar a una cantidad de gente pensando en que teníamos que prepararnos para administrar la abundancia, como dijo algún presidente hace algunos años. Y en esa época de vacas gordas, como dice Carlos Slim, se pusieron todo monto a gastar a diestra y siniestra, sin embargo, yo mantuve la calma, que es algo muy importante que habla Getty en esta situación y en este tema de cuando en ocasiones es necesario dar un paso atrás. Hay que hacerlo con serenidad, con elegancia, con aplomo, no dejarse dominar por las cosas que pasan en nuestra vida día a día porque podemos estar tomando una mala decisión a nivel personal o profesional que después puedes arrepentirte. Si le pones emoción, si le pones demasiada emoción y un dicho equivocado en ese momento tan importante de decisión. Menciona Getty que es en estos momentos de crisis donde los grandes empresarios, donde los grandes estrategas se separan de los mediocres, aquellos que de inmediato toman una decisión por impulso, por emoción, por presión, por falta de aplomo. así como cuando me dijeron a mí que tenía que despedir gente porque había la empresa en ese momento estaba pasando problemas financieros, yo tranquilamente por un momento sí pensé que era natural despedir, sin embargo, rápidamente reflexioné que no tenía que tomar esa decisión, no tenía que dar ese paso y tenía las pruebas para la decisión que estaba tomando, pero para esto fue muy importante el haber mantenido la calma. Otro ejemplo que pone Getty en este mismo capítulo de su libro menciona cómo en 1903 Henry Ford inició con la producción de autos, los famosos carros Ford, por supuesto, y en 1908 produjo el primer famoso modelote, el cual se mantuvo por casi 20 años exactamente igual hasta que poco a poco su competidor Chevrolet, Chevrolet dicen los gringos, en 1926 prácticamente había aniquilado a Ford y por tal motivo en la primavera de 1927 la fábrica de Ford tuvo que cerrar y ya te imaginarás en ese momento todos los analistas, todos los expertos, todos los conocedores daban por muerta a la Ford, pero mucho más temprano que tarde en diciembre de ese mismo 1927 en pleno invierno, ya te imaginarás esos inviernos terribles en Detroit, los que viven en el norte saben de qué estoy hablando, reabrieron e introdujeron el modelo A al mercado, esto fue un hitazo nuevamente de Ford, Ford que hasta el día de hoy existe, porque lo que hizo Ford al cerrar la planta temporalmente fue reagrupar a todos sus equipos de trabajo, hacer un plan y tomar acción rápidamente, es decir, Henry Ford dio un pequeño y temporal paso atrás para reorganizarse y salir mucho más fuerte que antes, esta es la actitud ganadora que menciona Getty, esta es la importancia de a veces dar un paso atrás y esto es sumamente doloroso para muchos porque aunque nunca lo hablamos el ser consistentes con nosotros mismos es internamente el mayor peso que todos cargamos en la vida, esto no se habla en las escuelas, esto no se habla en la calle, en las familias, en los gobiernos de manera abierta, sin embargo, cuando alguien hace o dice dos cosas aparentemente contradictorias, inmediatamente lo juzgamos de inconsistente y decimos que no lo entendemos, que no se decide, que no sabe lo que quiere, que no sabe lo que está haciendo, por eso es tan difícil deshacernos específicamente de este dicho que puede ser uno de los grandes limitantes que tienes en tu vida. Termina Getty diciendo, este capítulo específicamente habla de esa necesidad de a veces dar marcha atrás y termina mencionando seis puntos que cualquier empresario, estratega, persona puede llegar a considerar como principios generales si bien es cierto, comenta él, que es imposible tener dos escenarios iguales. El problema que tú tengas en tu vida, ya sea personal o empresarial, va a ser diferente al de todos los demás, sin embargo, él habla de seis puntos que pueden aplicar para todos. El número uno, no importa lo que pase, no caigas en pánico, para que puedas actuar de manera inteligente y con determinación calmada. Número dos, cuando las cosas salen mal, siempre es buena idea dar un paso atrás temporalmente, solo lo suficiente para evaluar la situación de manera objetiva e inteligente. Número tres, a los principios de un momento de adversidad, siempre es conveniente soltar algunas cosas, ceder algunas cosas en beneficio del objetivo mayor. Número cuatro, todos los factores deben ser examinados con mucho cuidado. Número cinco, todos los movimientos deben ser fríamente calculados, este número cinco, creo que no lo vas a olvidar, ya que era aquel mencionado por el Chapulín colorado, y en este punto número cinco, él menciona y recalca que cuando tomas este plan de movimientos a futuro, te van a llevar mucho más allá de donde estabas inicialmente. Número seis, ya que tienes todo el plan organizado, debes tomar acción con confianza, con propósito y agresivamente, ya no es momento de dudar y es aquí donde tu determinación y tu personalidad te van a llevar al éxito. En el mercado inmobiliario, cuando estás comprando tu casa, muchas personas todos los días están pensando en el mercado, están viendo, están vigilando el mercado dos o tres veces por día, están vigilando las tasas de interés dos o tres veces por día y no se dan cuenta de lo que es realmente importante, no se dan cuenta de lo que pueden controlar ellos. La tasa de interés no la controlan los compradores ni los vendedores, no la controla nadie, tampoco el mercado. Los vendedores como individuos o como empresas no controlan el mercado, tampoco los compradores. Por eso quiero mencionar en este momento un dicho africano que me pareció aplica bastante para este ejemplo y es cuando un dedo señala la luna el tonto mire el dedo. Eso es lo que hacemos cuando estamos viendo las tasas de interés, cuando estamos viendo cómo cambia el mercado inmobiliario. Estamos viendo el dedo, eso no importa, hay que ver la luna, cuál es la luna en el mercado inmobiliario, tus objetivos, tus planes, tus sueños, tus deseos, el futuro de tu familia. Eso es lo que tú debes estar viendo, eso es lo que tú controlas y por esas metas, por tu familia, por tus hijos, por tu futuro y el de ellos es por lo que no debes detenerte nunca. Tú puedes.